Uno de los modelos más exitosos de la marca japonesa a nivel mundial es el Mazda 3, un sedán que hace parte del segmento C y que comparte plataforma con la popular y reconocida Mazda CX-30. Esta generación además de su diseño, confort, prestaciones y equipamiento en seguridad, se destaca por su esquema híbrido en su tren motriz, una motorización que ha llamado mucho la atención en nuestro mercado. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el Mazda 3 en su versión Grand Touring con motor Skyactiv-G de 2.0 litros, el cual entrega 153 caballos de potencia y 200 Nm de torque y va acoplado a una transmisión automática Skyactiv-Drive de 6 velocidades. Proveniente de México, el Mazda 3 sigue siendo uno de los modelos más importantes de la marca japonesa a nivel global, un producto que tiene muchos seguidores y que se niega a desaparecer frente a la boleada de SUVs. Un modelo que en su actual generación, vigente desde el año 2019, se caracteriza por su diseño basado en la filosofía Codo. En el frente, esta generación ya es muy tradicional y conocida por muchos de ustedes, en donde se destaca la gran parrilla hexagonal con esta pieza cromada que se une con las luces Fuller, miren las luces día, que bonitas se ven en este círculo. Además, se destaca el emblema grande plano de Mazda en el centro, donde se encuentran algunos radares y sensores para las ayudas a la conducción iActivSense. Estas se complementan con las que están en el panorámico. A esto se suman los sensores de parqueo y más abajo, en el parachoque, se encuentran más entradas de aire, con diseño que le suma deportividad a este modelo. Lateralmente, como pueden ver, el Mazda 3 en esta generación se caracteriza por ofrecer unas líneas muy dinámicas y fluidas. Miren la línea de cintura sutil, pero alta, que hace que se vea también muy robusto. Y hay un detalle, es que casi todo el color de la carrocería es del mismo tono, no cuenta con muchas partes negras, solo a diferencia de este bisel en la parte superior, que termina en este lugar, y un protector en la parte baja del carro. Además, hay que resaltar los bonitos rines de aluminio de 18 pulgadas en esta versión Grand Touring, los cuales montan unas llantas en medidas 215-45 R18-89W. Este último dato es el rango de velocidad. Atrás, teniendo en cuenta que es un sedán, el corte es muy deportivo, aquí hay que resaltar el diseño del baúl o el maletero, con un sutil spoiler incluido, el emblema de Mazda sale de la carrocería y, por supuesto, los stops demarcan esa línea inconfundible de esta generación de modelos de Mazda, con su doble diseño circular en LED en el interior de los faros. Otro detalle, como les contaba ahora, es que el parachoques es del mismo color del auto y está integrado en la carrocería. Y un punto clave es que todas las versiones incluyen cuatro sensores adelante y cuatro atrás. Y para acceder al maletero o el baúl, la compuerta la podemos abrir desde la llave o desde un pequeño botón que está ubicado aquí debajo del emblema. Ahí ya podemos abrir la compuerta, la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 444 litros de capacidad. Este espacio se puede ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40. De hecho, desde esta palanca yo puedo jalar para poder abatir la silla. Eso es clave porque podemos llevar personas y objetos largos a la vez. Además, cuenta con iluminación y debajo del piso se encuentra la llanta de repuesto que es temporal o de tamaño reducido. Y seguramente ya han visto un Mazda 3 de actual generación en nuestras calles, pero igual vale la pena repasar sus medidas. Este es un sedán mediano o del segmento C que mide 4,66 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,45 metros de alto. Y tiene una distancia entre ejes de 2.725 milímetros. Y el peso vacío está alrededor de los 1.400 kilos según la versión. Y compite directamente con modelos como el Toyota Corolla Hybrid o el Volkswagen Jetta Turbo, como por dar dos ejemplos. Ya pasando a conocer el interior del Mazda 3, como pueden ver, es prácticamente igual al de su hermana, la Mazda CX-30. Recuerden que ambos autos comparten la misma plataforma de fabricación, así que hay muchos elementos iguales. La diferencia es que el Mazda 3 es un auto con carrocería sedán y la CX-30 es un crossover o SUV. Y como es tradicional en la marca japonesa, la calidad de los materiales y acabos es muy buena, son blandos por casi todo el interior del carro. Se nota el refinamiento en general en la fabricación del mismo. Podría decir que Mazda está medio escalón arriba del resto de marcas generalistas. Y como pueden ver, en la nueva generación de Mazda, ahora es muy mínima lista y esta versión Grand Touring se destaca por ofrecer un interior con colores oscuros y un techo en color claro. Y por supuesto, pues el volante, así como el resto de materiales, pues es muy refinado, está forrado en cuero, cuenta con levas para hacer los cambios y lo podemos ajustar tanto en profundidad como en altura. Además cuenta con diferentes botones, como por ejemplo para subir y bajar el volumen, poner mute, adelantar una canción, una emisora, activar los mandos por voz, contestar una llamada, en fin. Y del lado derecho están los botones para gestionar el control de crucero, que es con limitador. Además, en esta versión es adaptativo y es muy fácil de manejar. Y pasando a conocer el clúster de instrumentos, el computador de a bordo combina tres medidores circulares, dos de ellos, los laterales son análogos y el central es digital de 7 pulgadas, en donde podemos ver algunas funciones de viaje. Y en esta versión incluye la pantalla activa al conductor o Head-Up Display que se proyecta en el panorámico. Y volviendo al tablero, como pueden ver, pues es muy Mazda, muy minimalista, como les conté en un principio, muy elegante. También aquí se destaca el display o la pantalla horizontal de 10.25 pulgadas, que ofrece muy buena definición, muy buenos gráficos, muy buenos contrastes. Pero miren este detalle, yo no alcanzo a tocarla con la mano y eso es por seguridad. No es táctil, no es touch. Todas las funciones se deben gestionar por medio del botón multicomando, que está aquí justo al lado de la palanca de cambios. Y hay otro detalle, es que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, pero es de forma inalámbrica. No necesitamos cables para conectar nuestros teléfonos inteligentes. Eso sí, en esta pantalla podemos ver varias funciones, entre ellas, por ejemplo, si estamos teniendo una conducción eficiente. Ahí salen los gráficos del consumo. Además, ahí se ve reflejada la cámara de reversa con líneas estáticas, no son dinámicas. Me hubiera gustado que fueran dinámicas en movimiento para parquear más fácil. Además de controlar las funciones también de música emisora, así como la personalización de algunas funciones del vehículo. Más abajo se encuentran los botones y perillas para gestionar el aire acondicionado automático dual. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado y otra diferente del lado del acompañante o pasajero. Además, miren este detalle, las rejillas del aire acondicionado están mimetizadas en el tablero. No se notan mucho y eso hace parte del diseño de casi todos los Mazdas. En este lugar está el botón de encendido y aquí hay un lugar donde yo puedo colocar el celular. No cuenta con cargador inalámbrico, pero realmente no me hace falta. A mí realmente no es que me llame mucho la atención los cargadores inalámbricos. Eso se recalenta en los celulares. En fin, aquí hay dos espacios donde yo puedo llevar botellas. La palanca de cambios viene forrada en cuero. Aquí está el selector para activar el modo Sport, el freno de parqueo electrónico, el Auto Hold y el botón multicomando para acceder a la central multimedia. Además de un pequeño botón para subir y bajar el volumen o poner silencio. Además cuenta con un muy buen apoyabrazos que está acolchado. Miren, yo no puedo correr hacia adelante o hacia atrás. Y ahí se encuentran dos puertos USB. Ambos son tipo C más una toma de 12 voltios. Además se puede dividir para guardar algunos objetos. Y este apoyabrazos se complementa con portagafas y sunroof. Resulta que esta versión cuenta con techo corredizo o sunroof. Con respecto a las sillas, la verdad es que la postura que ofrecen es muy buena. Miren que yo quedo muy bien ubicado para conducir este auto. Además son muy confortables. Y vienen forradas en cuero y en vinil de cuero por los costados. El cuero es micro perforado con costuras que la verdad pues se ve muy muy bonito. Y un detalle es que la silla del pasajero es manual. Pero la del conductor sí es eléctrica. Y además cuenta con dos memorias. Y además de todo esto que les he mostrado. Esta versión incluye sistema de sonido Bose. De alta calidad con 12 parlantes. Además cuenta con apagado automático de las luces. Los espejos retrovisores son eléctricos y abatibles de forma automática. Además cuentan con la función de inclinación a la hora de estacionar en reversa. La llave es inteligente. El limpia brisas cuenta con sensor de lluvia. Y los vídeos son eléctricos con función de un toque en todas las puertas. Ya pasando a las sillas traseras. Como pueden ver el Mazda 3 está diseñado para albergar a tres personas adultas. Tal vez la que va en la mitad va un poquito incómoda. Y eso se debe al túnel de la transmisión que es muy alto. Pero me gustó que el diseño de las sillas hace que uno vaya muy confortable. Miren mi posición de manejo. Miren la distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Tal vez en este lugar va a quedar un poquito justo. Y eso se debe al diseño del lado. Que me gustó que cuenta con rejillas para el aire acondicionado. Me hizo falta que tuviera al menos un puerto USB. Pero cuenta con un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas. Y un detalle es que la cojinería es del mismo material de las sillas delanteras. Aquí se nota también el refinamiento en general que tiene todo el auto. Y con respecto al equipamiento en seguridad. Este es un punto clave en el Mazda 3. Ya que esta versión Grand Touring llega muy bien equipada. Tanto en seguridad activa como pasiva y proactiva. Por algo este modelo logró el Top Safety Pick Plus. Otorgado por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras. Y IHS por sus siglas en inglés. Esto en Estados Unidos. Además de 5 estrellas en las pruebas de choque de Euro NCAP. Este modelo llega por ejemplo con 7 airbags. Frenos de disco delanteros y traseros. Los delanteros son ventilados. Además vienen equipados con sistemas como el ABS, EBD y BA. Y además cuenta con control dinámico de estabilidad, sensor de presión de monitoreo de las llantas y sistema de control de tracción. Además de la señal de para de emergencias y asistente de arranque en pendientes, entre otros elementos. Además de todo esto, esta versión Grand Touring incluye las ayudas de seguridad proactiva iActive Sense. Como el sistema inteligente de iluminación frontal, la asistencia de permanencia en el carril, la asistencia inteligente de frenado delantero, el control de velocidad de crucero adaptativo, la alerta de atención al conductor y el sistema avanzado de monitoreo de punto ciego. Ya en cuanto a su motorización, este es otro punto destacado en el Mazda 3, ya que la marca japonesa lo equipó con un motor de 2.0 litros, de 4 cilindros y 16 válvulas dual SVT, el cual entrega 153 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y un torque de 200 Nm a 4.000 revoluciones por minuto. A este se suma un esquema híbrido ligero con una batería de guión litio de 24 válvulas con sistema I-Stop y un motor eléctrico ISG. Eso quiere decir que es un sistema de generador de arranque integrado. Este motor va acoplado a una caja automática Scadaptive Drive de 6 velocidades con modo de manejo Sport. Y gracias a su relación de compresión, que es de 13 a 1, se puede usar con gasolina corriente. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Lo primero, como siempre, es mostrarles la aceleración. Lo pongo en Drive, activo el modo Sport, voy a fondo, 2000. La aceleración es progresiva. Ya voy en 80. Y ahí ya estoy en 100 km por hora. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100, ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ustedes ya pudieron comprobar. Teniendo en cuenta que estoy a la altura de la sábana de Bogotá, que son 2,600 metros sobre el nivel del mar. Y los motores aspirados o atmosféricos pierden más o menos un 10% de potencia cada 1,000 metros. Ya que les mostré el modo Sport, de una vez les voy a contar que este auto cuenta con levas de cambio en el volante. Eso quiere decir que yo puedo tener una conducción más personalizada o deportiva. Simplemente miren, ahí yo bajo el cambio a segunda. Y puedo tener una respuesta mejor, una conducción más personalizada, como les contaba. Y no solo con las levas de cambio en el volante. Miren, si yo dejo activa durante unos segundos, se vuelve a drive. Yo también lo puedo hacer por medio de la palanca de cambio. Simplemente deslizo hacia la izquierda y ahí yo puedo hacer los cambios manualmente. Entonces, por ejemplo, ahí voy en cuarta. Ahí quinta. O si quiero, puedo volver el cambio a cuarta. Tercera. Segunda. Y tener, pues, una conducción más personalizada, sobre todo si queremos mantener el cambio. Tal vez ya sea para hacer un sobrepaso o simplemente, pues, de acuerdo como a las circunstancias del terreno o lo que queramos, digamos, hacer con él. Entonces, voy a devolverme a drive. Ahí hizo el cambio. Ahí ya va normal. Ahora les voy a hablar del esquema My Hybrid, el cual equipa este Mazda 3 con motor 2 litros, el cual es el primer escalón al mundo de los autos híbridos. Eso quiere decir que este auto cuenta con una batería que, pues, ayuda a economizar combustible. Algunos dirán que no es muy fuerte, pero realmente es el primer escalón, digamos, que podría ser una eficiencia más o menos entre el 4, 5, incluso hasta el 8%. Eso va a depender mucho del manejo de cada persona. Y, digamos, este esquema My Hybrid se activa por medio de un sistema que se llama ISG. ¿Cuándo funciona o en qué momento se activa? Eso, sobre todo, es cuando a la hora de encender el auto, a la hora de dar marcha o a la hora de hacer sobrepasos. Ahí es cuando entra a funcionar el esquema híbrido. Entonces, miren, yo les voy a mostrar aquí en la pantalla. Voy al Mazda. Miren, ahí está, por ejemplo, el gráfico con el flujo de la energía. Entonces, si yo acelero o si desacelero o freno, la batería se regenera. Miren, esta es una, digamos, una regeneración automática. Se recarga, digamos, automáticamente. Ahí podemos ver el flujo de la energía, como les contaba anteriormente. Ahora, con respecto al consumo de combustible, que también lo podemos ver aquí en el gráfico. Historial de consumo de combustible. Va a depender, obviamente, mucho del manejo de cada persona, las circunstancias del terreno, el peso que llevamos en el auto, en fin. Pero, más o menos, para que se hagan una idea, este es un auto que puede hacer más o menos en promedio unos 45 kilómetros por galón, de 45 a 50. Incluso en este momento me está dando 59.6 kilómetros por galón, ya que voy por la sabana, digamos, una conducción, digamos, un poco más conservadora, pero puede dar un muy buen consumo de combustible. Y lo más importante, y tal vez un alivio para muchos de ustedes, es que se puede tanquear con gasolina corriente. Ese es un dato importante y el cual la marca, pues, asegura que no hay problema de tanquearlo con corriente. También teniendo en cuenta que la relación de compresión es de 13 a 1. Y hay algo que me ha gustado mucho en esta versión del Mazda 3, es que cuenta con un sistema que se llama iStop. Eso hace parte, digamos, del sistema o del esquema híbrido ligero, el cual el vehículo se apaga cuando llegamos, por ejemplo, a un semáforo. Entonces, también ayuda a economizar combustible. Y otro detalle, también súper clave, en esta versión, es que cuenta con algunas ayudas a la conducción. Entre ellas hay una que me ha gustado muchísimo, por supuesto, es el control de velocidad crucero con limitador de velocidad y, además, es adaptativo. Es muy fácil de funcionar, simplemente lo activo aquí en este lugar. Le doy Set y ahí yo ya puedo, digamos, controlar la distancia que quiero llevar con el vehículo que va enfrente y la velocidad del mismo. Se adapta muy fácilmente. En conclusión, pues el Mazda 3 es un auto muy suave de manejar. Se nota que está muy bien fabricado. Se nota la buena calidad de marcha que ofrece el andar. Y no solo eso, sino que, pues obviamente, es un auto muy refinado en su interior. Realmente, pues es un auto que ya tiene muy buena fama en ese sentido. La suspensión es equilibrada, se nota que es aplomado. Además, es muy agradable conducir en cualquier tipo de terreno. No se notan mucho las vibraciones. Eso sí, la suspensión es independiente delante y cuenta con barra de torsión variable atrás, que en general, pues ofrece un muy buen balance para su manejo. En conclusión, pues el Mazda 3 definitivamente es un sedan que lo tiene todo para seguir siendo un referente en su segmento. Y esta versión, pues ofrece un muy buen balance entre equipamiento y seguridad. Además, la marca ofrece cinco años de garantía sin límite de kilometraje. Como pudieron ver, el Mazda 3 es un gran auto para los que prefieren un automóvil de carrocería sedan frente a un SUV. Un modelo que, por supuesto, se caracteriza por las diferentes prestaciones en este tipo de carrocerías. Un modelo que, en general, se destaca por el refinamiento en su fabricación y porque, además, ofrece un esquema MyHybrid en su motorización. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el Mazda 3? ¿O prefieren un SUV por su precio? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!